FreeBJs Mi ritmo Este nuevo ritmo Dale Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor, mi amor Nana, yeah Eres mi amor Nana, yeah Siento tu calor Nana, yeah Dame tu pasión Nana, yeah Eres como el sol Mi mami siente el ritmo El ritmo, mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo Mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo Mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mami, mami, mamita Me gusta tu carita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor Mi amor Nana, yeah Eres mi amor Oh, Nana, yeah Siento tu calor Oh, Nana, yeah Dame tu pasión Oh, Nana, yeah Eres como el sol Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo Mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo Mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo Mi ritmo Chiquita siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mi amor, na-na-ye, eres mi amor Oh, na-na-ye, siento tu calor Oh, na-na-ye, dame tu pasión Oh, na-na-ye, eres como el sol Dale Mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Mami, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi amor Dale Oh, 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 oh Gracias por ver el video.